Bueno, estos son los dos micrótomos que tenemos en el laboratorio, dos micrótomos con ciertas diferencias porque son dos micrótomos de modelos distintos, fabricantes diferentes, pero los dos funcionan de la misma manera. Les voy a mostrar cada una de las partes y cómo funciona el micrótomo. Este es un modelo Leica, es un poco más antiguo. Las partes del micrótomo tienen lo que sería el carro, el avance rápido lo decimos para desgastar. Con este pueden avanzar un poco más de micras. Las micras que ya están estipuladas están en 4. Siempre cortamos entre 3 y 5. Acá lo tenemos en 4. Y después tienen el portacuchillas, el portabloques, lo que sería la maribela o la perilla de rotación para que el micrótomo avance. En este micrótomo particularmente avanza el carro. Cada vez que una vuelta el carro va a avanzar 5 micros. Estos son los portacuchillas del micrótomo que estábamos viendo. Uno se ajusta simplemente con un tornillo, con un destornillador y el otro tiene la perillita de ajuste. De la siguiente manera voy a colocar las cuchillas en los portacuchillas. Estos portacuchillas, en el caso del micrótomo más viejos, se pueden extraer y voy a colocar las cuchillas en cada uno de ellos. Y ajusto aquí y listo. En el caso de la otra, lo que vamos a hacer es colocar acá. Este tiene un tope, son las cuchillas más de perfil bajo. Simplemente la pongo ahí y con el destornillador atornillo. Apreto, ajusto bien la cuchilla. Es importante que la cuchilla esté bien ajustada porque si se mueve va a generar una vibración que puede darnos un corte vibrado o un corte de mala calidad. De esta manera quedan puestas las dos cuchillas en cada uno de los portacuchillas. Ahora voy a colocar el portacuchillas en el micrótomo. En este caso tenemos que aflojar estos tornillos y simplemente el portacuchillas va a encastrar en los orificios, en la ranul. Luego solo ajusto. Y listo. Ya ahí nos queda colocar simplemente el bloque y comenzar a cortar. El bloque va a ir en el portabloques y van a ver que tiene varios tornillos o perillas para poder orientar ese bloque. El bloque tiene que estar paralelo a la cuchilla. De lo contrario podemos, si el ángulo de inclinación no es el correcto, podemos tener o la cuchilla que se entierra en el bloque o que pase por delante de él y no saque el corte. Por lo tanto el ángulo de la cuchilla, el ángulo de incidencia es muy importante. En este caso este micrótomo lo tiene en este costado donde podemos ver que está en el medio. Podemos cambiarlo de acuerdo a como nos vaya surgiendo el corte, pero el ángulo de inclinación generalmente oscila entre los 10 y los 15 grados. Es importante el ángulo. Vamos a colocar el bloque. De esta manera nos queda el bloque apretado o ajustado hacia la prensa. Y lo que vamos a hacer es orientar ese bloque en relación a la cuchilla. Para orientar el bloque lo que tenemos que hacer es desajustar el portabloques que está ajustado para que no vibre ni se mueva en el momento del corte. Para eso voy a deslizar esta perillita hacia abajo y ahí esto queda flojo. Y después voy a aproximar la cuchilla al bloque. Para eso voy a descender un poco el bloque hasta la mitad de la cuchilla. O sea que la cuchilla queda enfrentada al bloque. Aproximo el carro. El carro está desajustado para que se mueva. Para aquel lado se ajusta. Para este lado se desajusta. Está flojo y desajustado. Por lo tanto lo que voy a hacer es aproximar el carro al bloque. Si observan van a encontrarse que un lado del bloque está muy próximo a la cuchilla y el otro no. Eso es un motivo para orientar el bloque y cómo lo orientamos moviendo los tornillos de deslizamiento del bloque para orientarlo. Que son estos. Este va a orientar lo que serían los bordes superior e inferior en relación a la cuchilla. Y este, el del costado, orientaría la parte lateral del bloque. Cuando nosotros orientamos un bloque es importante que hagamos un recorrido entre los laterales, los cuatro laterales y la cuchilla. Para ver cuál de ellos está más próximo a la cuchilla. Por lo tanto lo que me conviene es subir y bajar y fijarme el borde superior, que tan cerca está de la cuchilla. En este caso está torcido el bloque, uno de los laterales está sobre la cuchilla. El borde superior no, el borde superior está torcido. Si lo pueden apreciar, la distancia entre la cuchilla y el bloque no es la correcta. Lo mismo, subo el bloque y me fijo cómo es el borde inferior con relación a la cuchilla. Está más alejado de la cuchilla, del borde que está más próximo a la cuchilla está más distanciado. Y los laterales están uno más cerca que el otro. El lateral de este lado del bloque está más próximo que el del otro lado. Todo eso hay que ajustarlo para poder sacar un corte, obtener un corte correcto. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es orientar el bloque en relación a sus laterales. Lo hacemos con el de este lado y cada vez que yo lo mueva... Ahí ajustamos lo que es la distancia que había entre los laterales. Bien, entonces ya tenemos orientado cada uno de estos laterales. En relación a la cuchilla tienen la misma distancia. Lo que tenemos que hacer es orientar los bordes superior e inferior del bloque. Ahí aproximo para que vean que la distancia entre los laterales es la misma. Lo que tenemos que arreglar o orientar son el borde superior y el borde inferior. Cuando aproximamos hacia el borde superior, encontramos que la distancia entre el bloque y la cuchilla es muy poca. No hay una luz, si lo pueden ver, no hay distancia. Sin embargo, cuando aproximo el borde inferior del bloque a la cuchilla, hay una distancia de más o menos 4 milímetros. Eso no puede suceder porque me va a sacar o me va a empezar a realizar cortes en la parte superior del bloque porque está más próxima que la parte inferior del bloque. Por lo tanto, lo voy a orientar. Con el de arriba, si se acuerdan que tenemos un tornillo de deslizamiento para orientar desde la parte de arriba. Cuando lo muevo, voy a aproximar el borde inferior del bloque a la cuchilla. Y me voy a asegurar que la distancia arriba y abajo en el borde superior con la cuchilla y el borde inferior sea el mismo. Básicamente es el mismo. Y una vez que está orientado, simplemente lo que voy a hacer es ajustar el portabloques para que no se mueva. Lo ajustamos con la perillita del costado. Bien. Así queda ajustado el carro. Entonces, con esta perillita, recuerden que nada puede quedar flojo o suelto porque se puede obtener cortes de muy mala calidad, se vibran, se les puede volar el bloque porque estaba flojo, salirse. Entonces, lo correcto es que nos aseguremos antes de iniciar el corte que cada uno de los tornillos que debemos ajustar, tanto en la cuchilla como en el bloque, se encuentren ajustados y debidamente orientado el bloque. Con relación al carro, lo tenemos todavía flojo, por lo tanto, vamos a asegurarnos que la distancia del bloque a la cuchilla sea la que nos sirve para iniciar el corte y simplemente acercamos el carro. Y apretamos con este para que el carro funcione de manera correcta. Si yo no ajusto el carro, el carro no se va a mover. En este micrótomo, que es el de tipo Leica, que es un poco más viejo, en este caso lo que avanza es el carro. Cada vez que yo doy una vuelta, acá estoy dando vueltas, eso va a cortar 5 micras, que es el grosor del corte. En el caso de que no esté ajustado, el carro no se mueve. En el otro micrótomo que vamos a ver, se desliza o se mueven 5 micras el portabloque. El portabloque va a avanzar hacia adelante 5 micras. En el caso de este, el que avanza 5 micras hacia el bloque es el carro. Esa es la diferencia entre uno y el otro, pero funcionan de la misma manera. Solo cuál es la parte que avanza. En este caso, avanza el carro. Cada vez que doy vuelta, el carro avanza y va sacando los cortes. Bien. Para el desgastado o el desbastado, o el desgastado en realidad del bloque, porque necesito quitar parafina que quedó por delante para obtener el corte completo, lo realizo con esta perilla, que cada vez que yo la deslizo un poquito y doy media vuelta a la maribela, me corta un poquito más grueso de 5 micras para poder obtener los cortes correctamente después. Para eso voy a utilizar una cuchilla vieja, o puedo utilizar un lateral de la cuchilla para desgastar. Cada vez que hacemos el desgaste, sucede que la cuchilla se mella o se gasta, para decirlo de alguna manera, así lo pueden entender, y tengo que correrla. Es porque estamos desgastando a mayor micra, entonces la cuchilla tiene una fricción mayor. Lo que debo hacer es correr la cuchilla, si la cuchilla es nueva, y utilizarla del lado nuevo para sacar los cortes. Si la cuchilla es vieja, simplemente cambio la cuchilla. Para realizar el desgaste del bloque, lo que voy a hacer es, como les había comentado, es hacer un avance más rápido o de mayor cantidad de micras, y con la maribela dando media vuelta solamente. Así quito todo lo que es la parafina por delante del bloque, del corte, del material, así puedo obtener el corte completo. Entonces, lo que voy a hacer es media vuelta de este, más un poquito de este. Entonces voy a hacer un poquito, media vuelta, un poquito, media vuelta, un poquito y media vuelta, y va a ir saliendo la parafina que está por delante del material. Ahí, en esta instancia, ya puedo ver el material completo. Ya hice el desgaste, o sea, quité toda la parafina que estaba por delante del material. Y como pueden ver, la cuchilla utilizada para el desgaste se encuentra mellada. Le pueden ver en ese pedacito de cinta que se observa ahí, todas las rayitas que se ven, que son estas, son melladuras de la cuchilla, que son, no las podemos observar en la cuchilla, pero son como si estuviera faltándole, que estuviera muecas la cuchilla, y genera este tipo de melladuras sobre el corte, sobre la cinta. Cuando miramos esto al microscopio, lo vemos como rayas o como bandas sobre el corte y distorsiona bastante la imagen, no debería de suceder. Por lo tanto, vamos a cambiar la cuchilla para poder sacar un corte. Este es un modelo un poco más nuevo que lo anterior, pero funciona de la misma manera, y lo que vamos a tener es lo mismo que en el otro. Vamos a tener el portabloques, que en este caso, en lugar de estar atornillado, está, que era una perillita, va hacia adelante, me permite encastrar el bloque. Y tiene también lo que serían los tornillos de orientación del portabloques, este de acá arriba, y el de orientación lateral, y el de orientación superior e inferior. En este caso, como desajustamos para poder moverlo, se desajusta de este costado, con esta perillita la subo hacia arriba, y ahí queda libre el portabloques para poder ser orientado. Luego, tenemos el carro, es este, que se afluja de este costado, para poder moverlo hacia adelante o hacia atrás. En este caso, también tenemos el ángulo de la cuchilla, siempre hay que hacer hincapié en esa parte, que podamos moverlo para, en este, acá, desajusta hacia adelante, y el ángulo de la cuchilla queda libre, que lo tenemos también en el costado, en este caso. Este micrótomo lo que avanza es su portabloques, o sea, lo que avanza 5 micras es esta parte, cada vez que yo doy una vuelta, va a avanzar estos 5 micras hacia adelante sobre la cuchilla. El portacuchillas, o carro, permanece inmovil, o sea, no se mueve. Acá, el portacuchillas está incluido en el carro, la cuchilla va aquí, y, este, ahí tiene un espacio para lo que es, cuando va cayendo la cinta también, que el otro no tiene. Esta es la maribera de deslizamiento, con esto voy a dar vueltas en el micrótomo. Tenemos un seguro, que es importante, que aprendan a utilizarlo. Cada vez que me detengo para mover algo, o para levantar la cinta, automáticamente pongo el seguro, porque si esto se llega a venir, y estoy trabajando sobre la cuchilla, me puedo cortar. Así que me aseguro de que no se mueva. Vamos a poner la cuchilla para que vean cómo funciona. Simplemente va en esta ranurita que está aquí. Acá está ajustada, la vamos a, para allá se ajusta, para acá desajustamos, queda libre, y introduzco la cuchilla aquí, y ajusto. En el caso, vamos a empezar a desgastar en este también, por lo tanto voy a utilizar un lateral de la cuchilla, si es nueva, supongamos que utilizo este, porque ya vieron cómo queda la cuchilla cuando desgastamos. Y el otro nuevo sería para cuando empezamos a cortar. Si utilizan una cuchilla vieja, simplemente cambian la cuchilla por una nueva. En cuanto al desgaste, en el anterior vimos que teníamos una perilla adelante, dábamos media vuelta con la maribela, y podíamos desgastar. En este caso, la perilla que cumple la misma función, en este caso, que es avanzar un poco más en grosor del corte, para poder sacar la parafina que queda por delante del bloque, la tenemos acá. Por lo tanto, vamos a tener que aprender a coordinar lo que es el movimiento de este con el del otro lado. Eso es un poco cuestión de práctica, pero se puede lograr. Vamos a colocar el bloque en el portabloques. Vamos a recordar que para este tipo de micrótomos, vamos a utilizar bloques que están encastrados en cassette, como por ejemplo este. Lo que tienen es un cassette, para encastrar en el portabloques. Lo puedo poner horizontal, o lo puedo poner vertical. Yo en este caso lo voy a poner horizontal. Llevo hacia adelante, y aprieto. Y ya quedó puesto. Vamos a iniciar el desgaste, bloqueo para después obtener un corte. Para orientar el bloque, es lo mismo que en el anterior. Vamos a mirar que los ángulos, los laterales, perdón, del bloque, queden paralelos a la cuchilla. Ahora vamos a medir lo que es la distancia entre el borde superior, el inferior y la cuchilla. Ahí ven que hay una distancia bastante grande. Y vamos a mirar los laterales, cuál es la distancia que hay de los laterales con relación a la cuchilla. Hay uno que está mucho más cerca que el otro. Por lo tanto voy a orientar, como en el anterior, con las tornillitos para orientar el bloque. Bueno, comenzamos a desgastar el bloque. En este caso lo que voy a hacer es a este le voy a dar una vuelta muy pequeña hacia adelante y a este media vuelta. Entonces giro un poquito. Uno y bajo. Uno y bajo. Bueno, para cortar van a necesitar algunas cosas extras, no solamente el micrótomo, sino también van a necesitar un baño de flotación que es como una olla eléctrica. Vamos a tener el agua donde vamos a depositar la cinta para que se extienda y quitarle las arrugas con un medio de adherencia que en este caso o en general se le pone gelatina sin sabor, pero también puede ser cascola diluida al 10% y hay algunas láminas que vienen ya cargadas electrónicamente para que puedan para que el corte se adhiera perfectamente a la lámina y no se nos despegue en el momento de la coloración. Este baño de flotación ronda los 37 grados un poquito más un poquito menos. Depende del baño también hay que ir controlando la temperatura y van a necesitar también un pincel para poder levantar o ayudar a levantar la cinta una pinza para sostener la cinta en este caso usamos este pincel para limpiar la parafina que queda en el soporte de la cuchilla y este otro lo usamos para ayudarnos a cortar la cinta si es muy extensa y a levantarla sobre las láminas. es importante que el bloque esté frío y que lo humedece se pueda humedecer con un algodón o una gasa con agua fría eso ayuda a que el corte sea más fácil más extendido por lo tanto vamos a tener siempre una cubeta o un tupper con agua con hielo ¿verdad? y vamos a poner sobre el bloque un poco de agua fría antes de cortar lo importante es siempre acordarnos de que todos los bloques que vayamos a cortar en general los vamos poniendo en la cubeta con hielo para poder tenerlos fríos con anterioridad algo importante de aclarar es que si el material es con sangre se va a encontrar un poco de reseco por el procesamiento realizado con los alcoholes en ese caso puede salirles un corte en el que salga la cinta de parafina y no salga el corte o el material es porque está deshidratado o sea no tiene está demasiado deshidratada la sangre y puede pasar que el corte no salga pasa con algunos materiales con sangre por lo tanto hay que tener en ese sentido un poquito más de cuidado a la hora de hidratarlo ese material se hidrata mejor con agua tibia por lo tanto el algodón o la gasa que voy a embeber en agua tiene que ser en agua tibia para que puedan hidratar bien ese material y que luego salga el corte en la cinta en agua tibia 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 Now I know I can take you off Go to Tom B please take that off Swimmin' on if you don't need to get that car Swimmin' on if you don't need to get that car I hear dictation of gold Spend on dictation of fashion I gotta talk all the shit it's all Shorties just let everybody talk Shorties just let everybody talk Who's your hand with you? Got my incursion in I'll keep it all right now Hoyasabama nii 생각é Tramon mojila Hoyasabama nii 생각é 뭔가 잘못했어 Just care about it cause 곤란하니까 You may be dizzy all right 머리 아파 지금도 널 생각해 Yeah yeah Just wanna keep going oh yeah 오늘 내 약속이 oh yeah 있어도 break that shit 아직 갈게 멀어 우리 사이에 You so bulletproof 안기고 싶어 니 보 지금 하자 가서 쓰는 중 널 생각해 잠겨 yeah yeah Crank me so bad 이건 내가 위험해 Don't tell my friends 지금 건 다시 Yeah yeah Crank me so bad 이건 내가 위험해 IT 이렇게